¡Buenas noches! ¡Otra vez! ¡Otra vez en las calles! ¡Ey! Ya esta noche en la ciudad empiezo a escuchar almas sedientas de rock. En el camarín, esa sensación es la que estoy sintiendo yo. Años en la lucha, duros tiempos de hoy, mucha gente encontra y mucha a favor. Pero así es esto, y otra vez estoy aquí en las calles con mi banda rockeando. La hora llegó, necesitaba este show. La hora llegó, y a tu vez del rock and roll estaré aquí con vos. Otra vez en las calles, otra vez en las calles rockeando. Otra vez en las calles, otra vez en las calles rockeando con vos. Hasta el día final sé que voy a llegar, con la música en mis penas. Me cansé de las mentiras y de la corrupción, del gobierno, los nazis, de la guerra y suplición mental. No quiero escuchar más que el sonido del marchal. Dame tu corazón y en nombre del rock and roll estaré aquí con vos. Otra vez en las calles, otra vez en las calles rockeando con vos. Luzes brillan, mi alma grita, nadie se va a querer creer. Luzes brillan, mi alma grita, nadie se va a querer creer. Música Otra vez en las calles, otra vez en las calles, otra vez en las calles, otra vez en las calles. Otra vez en las calles roqueando con vos Otra vez, otra vez en las calles Otra vez en las calles roqueando con vos